Quiero la palta 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 El palta Quiero la palta Pal... Pal... Shta Palta Quiero la palta Estamos en el evento de Masticar Este es uno de los eventos de gastronomía más exclusivos acá en Buenos Aires Este es el sexto año que lo hacen ¿Qué más de este evento? Nigel, qué onda? Hombre, tenemos más de 50 restaurantes aquí Tenemos 60 chefs de todo el mundo Hay gente enseñando clases de cocina Muchos de truques de comida alrededor aquí cerveza en todo lugar, vino, tonos de gente Vamos a tener mucho divertido Vamos a comer algo de este buen comida, baby Puedo sentirlo, está haciendo mi boca de agua Vamos a hacer esto Vamos, man Salvar Un saludo La palta La palta La palta Así que, por favor, pasen y les muestro cómo está. Este horno es un horno que funciona con carbón, tiene una termicidad muy muy buena y nos permite comer esa carne con el gustito a leña y es un horno trasladable. Así que, por favor, los invito a comer. Es tan chato que no te suena. Bondiola. Espectacular. Aparte, el pan como que crocante afuera, adentro muy suave. Yo estoy muy acostumbrado de comer una bondiola ahí en la costanera, pero esto es un lujo. Me llamo Magdalena, estoy acá en Paraje Arevalu y hoy tenemos cordero con puré de garbanzo y huevo apanado y con espuma de papa. Es muy bueno. Mmm. mmmm oh shit i try the potato and then the pork together and i'm dropping it on my the closest up of that right there yo no lo puedo llevar a ningún lado esto es lo que hace Nike el siempre i pulled it Nihil that's okay i borrowed Nihil el curry de papa tiene un...is it kinda like sweet what's this what's that flavor well the onion is sweet i don't even know how to describe it i don't even know how to describe it but the onion right here is sweet riquísimo y mira como el cordero se cae a pedazo bueno hasta ahora vamos bien alto morfi que estamos metiendo round 2 is already done brother round 3 round 3 what kind of food do you want to do next round 3 yeah what kind of food do you want to do next i don't know let's figure out what we can find estamos en el stand de chila chila es un establecimiento de 3% lo que tenemos en el dia de hoy como pueden ver aqui es 3 opciones un paté de ñandú el paté de ñandú viene con una avellana en el interior rebozado de un polvo de ajo negro luego tenemos un alcohol un acollo asado que viene con una estuma muy interesante de mejillones de levadura y finalmente para terminar tenemos un alfajor con un cuaresmillo que es un marano que es un marano pequeñito y algarroba y amaranto lo que sabemos de esto pate 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 es rold in it y luego tiene una nut en el medio quiero probar pate 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 Adelante, pase. Bueno, mira, mi nombre es Ricky. Estamos en la feria de Masticar, que se hace todos los años. Este es el stand de Eat Catering. Tenemos acá una crojantería. Tres comidas, todas a base de palta. Y bueno, acá estamos preparando. Acá está Flor preparando unas burratas con unos tomates cherries. Un pesto. Y bueno, la palta que es como el ingrediente principal, ¿no? En esta feria. Bueno, me encanta esto. Explícame un poco de esto, Héctor. Esta es la sensación, ¿no? Ok. Es un salmón. A ver. ¿Dónde estás? Veníte para acá. Con el soplete. Vamos con el soplete. Esta es la magia. Un poquito de sal. Se prende la luz. Prende la luz. Vamos. Son los reyes de palta, me parece. Tengo los huevos con panceta, y obviamente la polta en ella también. Un aplauso para el paltador. Este es realmente bueno. Me encanta la palta para mí es clave en todas las comidas. Es algo sano. Algo rico. Algo que me da felicidad. Oh. Mmm. I don't know which one I like better. I don't know either, man, but I don't know, maybe, maybe I like, I like the... I'm going to try this one again. I don't know which one I like better. Okay. De vuelta, no. Me gusta la palta. Palta, palta. With a P. Palta. I said a P. Palta. Por Dios. How do you like that one? Mmm. So this is just the palta, and then, like, some sun-dried tomatoes, and pesto. Um, it's going to be good. No, honestly, no, like, I like meat. Okay, this one's got bacon on it. This one's got smoked salmon. This has no meat whatsoever. I actually like this one the best. That surprised me. Oh. Yeah, you being a meat lover. Like, all the... No, because you have, like, it's got, like, this, what, like, this, like, the cheese, and the pesto, and the... And everything together were just so good, dude. You got to... Yeah, the mozzarella and the sun-dried tomatoes, that combination. You got to try this one. It's so good. What do you think? Yo me llamo Geraldine. Estamos en Nucha. Tengo para ofrecerles un cheesecake con un dulce de moras, que es uno de los clásicos del lugar. Y no te vas a arrepentir de probarlo. Oh, me encanta. Oh, me encanta. ¿Qué haces? El momento. El momento de la verdad. Oh! Dessert es la mejor parte de la comida. El momento del postre. ¿Estás listo? ¡Eso es bueno! ¡Tremendo! Justo como tu mamá usaba, ¿verdad? Como tu mamá usaba. Como tu mamá usaba. Es muy denso, ¿no? Sí, sí, es... Es muy bueno. La combinación es perfecta. ¿Raspberries o blueberries? Es como raspberries para mí, no es blueberries. No sé. La cheesecake, es uno de mis favoritos. Dessertes de niño. Yo no tenía mi vestido. Es todo bueno, yo no tenía mi vestido. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Evero. Ya se dejo, no. Creo que fue un exito. Nadal siempre se tomamos commencion todos hoped, después de éxito, después de éxito. Masticar cuando los eventos más exclusivos acá, de gastronomía acá en Buenos Aires tienen que venir. Es la posta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!